La gloria de Jehová En fin ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en fin ahí En fin ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en fin ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en fin ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Cada paso que das por la senta y te vas Hay un Dios que te ve Cada paso que das por la senta y te vas Hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve Engañar no jamás tú podrás Dios te ve, Dios te ve Engañar no jamás tú podrás Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Queremos tu poder Queremos tu poder Queremos tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, Señor Queremos tu poder, Señor Queremos tu poder Queremos tu poder, queremos tu poder, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Queremos tu poder, 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 Señor y Señor Deja tu poder, Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante La obra del Señor Aunque haya lucha Aunque haya prueba Sigamos adelante, la obra del Señor Al que está desentiendo, al que está desentiendo Al que está desentiendo, es el trono de los cielos Al que está desentiendo, al que está desentiendo Al que está desentiendo, es el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está desentiendo, está desentiendo Está desentiendo el Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está desentiendo, está desentiendo Está desentiendo el Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando Espíritu Santo, me trabo este santo Siento un fuego que me está quemando Espíritu Santo, me trabo este santo Fuego, fuego, allá era el cielo El poder del Espíritu Santo Me está quemando Fuego, fuego, allá era el cielo El poder del Espíritu Santo Me está quemando Me está quemando Siento un fuego que me está quemando Espíritu Santo, me está quemando Fuego, fuego, allá era el cielo El poder del Espíritu Santo Me está quemando Siento un fuego, allá era el cielo El poder del Espíritu Santo Que el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si 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 es poder de Dios Es el poder de Dios, es el poder de Dios Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Sano quiero ser del Dios, en tu vida trabajar Sáname, sáname, sáname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser Señor, en tu vida trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ay